La llegada de la Bolsa Institucional de Valores al mercado mexicano se da en un buen momento, a pesar del entorno complejo a escala internacional, porque es en este contexto cuando el país debe fortalecer a sus instituciones y a los mercados internos, aseguró el director ejecutivo de la nueva institución, Fernando Pérez Aldíbar. Y Viva viene a hacer precisamente eso, viene a ayudar a fortalecer y a hacer crecer y a desarrollar el mercado de valores. Va en línea con el fortalecer a las instituciones y al mercado interno para darle más opciones de financiamiento local a las empresas mexicanas. Esta nueva institución espera contribuir a que el volumen de operación del mercado de valores se eleve en 50% en los próximos tres años, con lo que se pasaría de un nivel actual de entre 14.000 y 15.000 millones de pesos promedio diarios, alrededor de 20.000 millones de pesos de volumen diario. La Bolsa Institucional de Valores incentivará una competencia por una oferta más atractiva, además de que hará esfuerzos significativos en la promoción del mercado de valores. Haremos también una promoción exhaustiva con estas para atraerlas al mercado público, como lo comentamos. Entonces, yo diría que en primera instancia, el objetivo más que segmentar por parte de Viva, sí a lo mejor es ser más incluyente, en el sentido de poder bajar la raya y tratar de atraer a empresas también de un menor tamaño a las actualmente listadas. Pérez Saldívar reconoció que buscarán atraer a empresas ya listadas en la Bolsa Mexicana de Valores como nuevas compañías, sin embargo, rechazó que se dé una canibalización. Yo creo que es parte de la competencia, es parte del beneficio que en última instancia se le pretende dar a los emisores, tanto actuales como potenciales, en el sentido de que hay una oferta diferente de valor que vamos a poder a su consideración y si los emisores actuales o futuros emisores consideran que nuestra oferta es más integral, más incluyente, más eficiente que lo que hoy existe, bueno, pues tendrán ya una alternativa, entonces me parece que es algo bueno. Yo creo que el primer beneficiado de la llegada de Viva al mercado son los emisores, porque ahora ya tendrán una alternativa para escoger, cosa que hasta hoy en día no la tienen. La Bolsa Institucional de Valores tendrá todos los sistemas listos a finales de 2017, pero iniciará operaciones en los primeros meses del 2018. De acuerdo a las pruebas que hemos hecho recientemente, conjuntamente con Nasdaq, te puedo adelantar que Viva será una de las bolsas más avanzadas tecnológicamente del mundo, manejamos protocolos con estándares internacionales, protocolos de comunicación, tipos de órdenes comúnmente utilizados alrededor del mundo, altísima velocidad de ejecución y todo esto pues va en beneficio del sector institucional. El nombre de Bolsa Institucional de Valores no es casual, de hecho nuestra oferta de valor va muy enfocada al sector institucional, aunque no exclusivamente al sector institucional. Con información de Adriana Urrea e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.